Amigos, fíjense que nosotros teníamos un ruido ahí en la camioneta, por ejemplo cuando íbamos así en una carretera recta manejando hacia adelante y tomábamos duro el volante empezaba a temblar bien feo o todo empezaba a temblar bien feo por la parte de abajo del carro entonces cuando a ustedes les pase eso y que por ejemplo para que se calme ese ruido ustedes le recargan el volante hacia la derecha o hacia la izquierda ustedes ya saben cómo está su carro pues pero bueno si lo solucionan haciendo ese giro a la izquierda o giro a la derecha y ya deja de vibrar pues bueno el que tiene la culpa es esta pieza, se llama bieleta, esta es una bieleta nueva y está en buen estado miren fíjense no se tiene que mover para nada, no se mueve para nada, lo jalas y no, no se mueve pero miren ahí está, esta cosa ya parece una campana y esto es muy peligroso entonces cuando ustedes ya sientan su dirección de esa manera o cuando vayan manejando tengan ese problema este tengan cuidado se tiene que cambiar esto urgentemente porque cuando empieza a hacer esto y esto empieza a tener un juego miren vean así de esa manera este esta bolita que está aquí adentro en cualquier momento se puede salir y pues ya ni dios padre los proteja hasta luego bye